Lote 11, toro 15-574, Kiko en Redim. De vuelta, Kickstar sobre Redim, toro tradicional norteamericano. Lindo tamaño, con EPD que se destaca particularmente en crecimiento y grasa. Es un toro ancho, profundo, correcto, funcional. 15-521, Revedab en Califa. De vuelta, toro norteamericano en Califa. Es un toro de cabaña del Palmar, muy destacado. Más moderado en tamaño, bien pigmentado, mucha facilidad de parto y correcto crecimiento, leche y el resto de los datos. El 15-508, Caracú en Líder. Caracú de Gastambí de Norbis, líder toro norteamericano, de gran uso en Uruguay también. Bien pigmentado, mucha facilidad de parto, crecimiento, en fin, EPDs muy correctos y muy prolijos. Nos falta el 15-550, que no fue filmado. Pero es un Revedab en Saladillo, otro toro importante también.